Buenos días, estamos en el Twitter Café desde el Hotel San Martín, en los lunes de la actualidad regional. Twitter Café, el programa que cuenta con el auspicio de Caja de Compensación Los Andes, calidad de vida, toda tu vida. En los días lunes, como de costumbre, nos acompaña Eduardo Reyes. Muy buenos días, Eduardo. Buen día, estimado colega. Aquí en Sintonía nuevamente, buscando calidad de vida con participación ciudadana. Ese es el lema. Aparte, las elecciones municipales que vienen por allá por octubre, hay primarias. Nada que ver las primarias chilenas con las norteamericanas, pero estamos copiándoles cera. Bueno, pero en realidad, lo que interesa es el espíritu cívico. Que la gente participe en soluciones a los problemas existentes. Y hoy día vamos a invitar a nuestros auditores, televidentes, que se alejen un poco de las playas. El encanto de Viña del Mar, su playa, las bañistas, las bañistas especialmente, ¿no es cierto? Que se cumplan las normas de seguridad de la autoridad marítima, no empinar el cobo antes de tirarse al agua, en fin. Pero queremos irnos hacia Valparaíso, el borde costero de Valparaíso, donde se aprecia la llegada de buques cada vez más grandes. Apenas caben en la poza. Los post-Panamax, buques que ya no pueden pasar por el canal de Panamá por su gran tamaño. Efecto de la globalización. Cada vez el comercio internacional requiere medios de transporte más voluminosos y más económicos. Ocupan menos gente, menos tripulantes. Esa es la tecnología. Pero Valparaíso se está quedando chico en sus instalaciones portuarias. De ahí entonces que ha llamado la atención y despierta mucha resistencia, el proyecto de construir en el sector varón un sistema comercial cuyo eje más emblemático es un mall. Un mall ahí en el sector portuario. También incluye una tienda de materiales de construcción, áreas verdes, en fin, juegos infantiles. Pero eso no convence a muchos porteños que creen que ese sitio debiera destinarse a la ampliación portuaria y no a una instalación comercial. Así que está con nosotros precisamente un representante de la Asamblea Ciudadana Valparaíso Ciudad Puerto, Asamblea Ciudadana, Arturo Michel. Arturo Michel es economista, así que él no se queda solamente en el lenguaje literario, sino que tiene cifras para sustentar esta oposición a ese proyecto mall varón que lo impulsa nada menos que la empresa portuaria de Valparaíso, EPB, que es la dueña fiscal de los terrenos. Y también tiene el apoyo del alcalde porteño, don Jorge Castro. Así que es un proyecto con bastante apoyo, pero que, como decimos, tiene oposición ciudadana. ¿En qué se fundamenta esta oposición? Aquí le pasamos el micrófono a Arturo Michel. Buenos días, ciudadanos porteños. Vengo en realidad en representación de Cabildo 2010, en donde nosotros en Valparaíso hemos asumido la defensa de Valparaíso como ciudad puerto y defender la ciudad en su aspecto patrimonial. A grandes rangos. Esos son los dos objetivos que nos mueven a nosotros. Y por qué ustedes, entonces, se oponen a una obra de progreso, como ha sido denominada, esta recuperación del borde costero de Valón, con espacios verdes, con espacios para el negocio legítimo, porque un mall no es clandestino. Un mall es una obra de desarrollo. ¿Cuál es la oposición, entonces? Bueno, nuestro reclamo, primero, nuestro reclamo se fundamenta en que el objetivo de la empresa portuaria es desarrollar la actividad portuaria. Esa es la finalidad por la cual fue creada la empresa portuaria de Valparaíso. Nosotros no estamos de acuerdo en que la empresa portuaria se dedique a actividad inmobiliaria. Valparaíso es una ciudad puerto, eso es lo que nosotros defendemos. Y la forma de crecer el lugar adecuado para que crezca el puerto de Valparaíso es hacia el norte, es precisamente de Valón hacia Yolanda. Y si nosotros, las áreas que son por excelencia portuarias, las dedicamos a construir desarrollos inmobiliarios, nosotros dudamos y pensamos que Valparaíso, como dijo el comandante de la Armada, Valparaíso se estaría suicidando si en vez de crecer su puerto, empieza a poner una tienda falabela, un sodimar, hoteles y desarrollos inmobiliarios en áreas que son públicas de una ciudad puerto. Ese es el fundamento nuestro. La empresa portuaria, la EPB, empresa portuaria de Valparaíso y su gerente general, don Harald Jeyer, él ha participado en debates ciudadanos, hubo un seminario en el club alemán en Valparaíso. Exacto, ahí estuvimos con él. Sí, ahí estuvieron ustedes debatiendo, intercambiando planteamientos diferentes, ¿no es cierto? Pero insiste, insiste la empresa portuaria, que este proyecto de ocupar el sector varón con un desarrollo también de tipo áreas verdes, áreas públicas, que el público porteño tuviese acceso como lo tiene actualmente al muelle varón, ¿no es cierto?, que es un sector de muelle deportivo. Entonces ese es el objetivo de fondo y que viene desde el gobierno de don Ricardo Lagos. No es una cosa que se le haya ocurrido ahora al gobierno de Piñera, porque también están ustedes listos para disparar contra el gobierno de Piñera, muchos opositores, ¿no? Esto viene desde la iniciativa del presidente Lagos, a abrir el sector costero de varón hacia el acceso público. Ese es el objetivo antiguo, original. Claro, eso es verdad. O sea, incluso yo creo que más allá, yo creo que el que primero empezó a plantear esto fue el gobierno de Frey. Lagos efectivamente fue activo promotor. De recuperar el borde costero para los porteños. Pero ojo, abrir el borde costero no significa que Valparaíso renuncie a su actividad portuaria. Nosotros no estamos en contra del borde costero. Si lo que nosotros no aceptamos es que en áreas portuarias se instalen grandes supermercados, tiendas de retail, que en áreas que son para desarrollo portuario. Si nosotros decimos, si ustedes quieren construir un supermercado, si ustedes quieren construir un mall, hay bastantes lugares en Valparaíso donde se necesitan mano de obra, no estorban al puerto y pueden ejercer su actividad comercial. Ese es el asunto. Ahora, nosotros en la carta que hacemos ante la UNESCO, nosotros lo que estamos pidiendo ante la UNESCO es que la UNESCO se pronuncie y pida qué está pasando. La UNESCO ya se manifestó, ya mandó cartas al gobierno en donde le está pidiendo informe porque Chile, al aceptar ser Valparaíso una ciudad patrimonial, debe de entregar información al órgano, al ente que le dio esa membresía, que es la UNESCO. El gobierno chileno no lo ha hecho. Bueno, hay muchas cosas de estas que han sido hechas a espaldas de la ciudadanía y eso es verdad, no es culpa de Piñera. Esto viene de otros gobiernos atrás, o sea, desde Lagos para acá. Lo que nosotros estamos defendiendo es Valparaíso y en eso estamos. Es el planteamiento que hace Arturo Michel, economista, así que él conoce antecedentes de cifras con respecto a su planteamiento, que objeta, como lo hace la Asamblea Valparaíso Ciudad Puerto, que en ese sector que es mejor utilizable para expansión portuaria, se instalen negocios y áreas verdes de difícil utilidad en relación a un puerto, ¿no es cierto?, a la capacidad portuaria. Pero la empresa portuaria dice que ellos tienen otros proyectos para ampliar el sector portuario en otro sector. Así que ellos insisten en mantener el proyecto original de área verde, mall, tiendas, ahí en el sector del Muelle Barón. Al Muelle Barón se puede llegar actualmente libremente, entiendo. No tiene mucho público, pero ya es un primer intento de acercar la ciudadanía hacia el sector portuario, ¿no es cierto? Bueno, pero resulta que últimamente estas agrupaciones ciudadanas han hecho llegar su preocupación a la UNESCO, por cuanto desde el año 2000 fue designado Patrimonio de la Humanidad en función de sus características históricas como ciudad-puerto, ¿no es cierto? Y eso, a juicio de estos opositores al proyecto Barón, se vería amenazado por esta instalación. Así que están pidiendo que la UNESCO tome cartas en el asunto. Exacto, ese es el asunto. Ese es el asunto, ¿no es cierto? La gestión patrimonial del municipio porteño, la arquitecta Paulina Caplan, dice que eso no tiene nada que ver con la gestión patrimonial de Valparaíso, ella representa al municipio que está a favor del MOL Barón. Así que hay bastantes corrientes encontradas en este sentido, ¿no? Sí, no, sí, sí, de inmediato sé quienes incluso desde el municipio parecieran ser oficinas de arriendo y de corretaje de propiedades, porque pareciera ser que la señora Caplan no está defendiendo el patrimonio, lo que nosotros le pedimos a las autoridades es que defiendan el patrimonio de los porteños, no que salga la señora Caplan con esas declaraciones totalmente fuera de lugar. Bueno, en realidad llama la atención que muchos edificios patrimoniales, hablando de gestión patrimonial, siguen en ruina, a pesar de que hubo un préstamo que se está terminando ya de 73 millones de dólares conseguido durante el gobierno de don Ricardo Lago, para favorecer la reconstrucción, rehabilitación patrimonial de Valparaíso, particularmente lo que se llama el barrio histórico, el casco histórico. Bueno, ahí tenemos a la vista del público el edificio Subercazó en calle Serrano, totalmente la pura fachada que después de la explosión de febrero del 2007, se cumplen cinco años de esa explosión que demostró imprevisión en cuidar esa calle patrimonial, la primera calle comercial de Valparaíso, la planchada se llamaba. Así que también ha habido una gestión patrimonial bastante débil por parte del municipio, a pesar de tener este apoyo de los 73 millones de dólares. ¿Ustedes han revisado también cómo se ha cumplido ese plan de recuperación? Bueno, nosotros hemos hecho una lista muy larga, hemos entregado un CD con toda la información que logramos juntar en Valparaíso, denunciando el abandono en el que se encuentran no solo esos lugares, muchos más. Lo que acaba de pasar en la calle Cóndel es la gota que rebasó Valparaíso. Valparaíso está plagado de renuncia de las autoridades a defender el patrimonio de Valparaíso. Hace un par de semanas se remataron por nada los troles y el gobierno no hizo absolutamente nada respecto a los troles. Los ascensores están en un deterioro inmenso y no se ve ninguna respuesta ni del gobierno central ni del local. Yo creo que vale la pena también, valga la expresión, vale la pena, diría en este caso vale la alegría, la recuperación que se hizo del edificio llamado La Ratonera, el edificio Cousiño, donde ahí se invirtió muy bien una parte de este préstamo internacional del BID para comprarle a sus propietarios las ruinas que quedaban del edificio y eso se le traspasó a la municipalidad de Valparaíso que a su vez se lo traspasó al DUOC. Y hoy día es un excelente ejemplo de recuperación de un edificio patrimonio que había sido construido en 1883 y se recuperó excelente. El público debe ir a conocer este excelente teatro que hay ahí, incluso el mejor teatro que hay en Valparaíso está ahí en el edificio del edificio Cousiño. Vale la pena recordar eso. Sí, además tiene muy buenas actividades culturales que son gratuitas además y es realmente fruto de una lucha que se dio en años pasados en Valparaíso para que ese edificio no se demoliera y se recuperara. Yo creo que es uno de los ejemplos más enigmáticos, así como la cárcel, son ejemplos que la movilización ciudadana puede y logra que se paren ciertos proyectos que van contra lo que nosotros queremos, es defender nuestra ciudad. Sí, y darle uso a estos antiguos edificios, como es el caso del DUOC, se le está dando uso, no se trata de levantar un edificio para dejarlo como un museo, nada de eso, con todo el respeto que nos merecen los museos. Pero se trata de darle vida cultural a estos edificios. Lamentablemente tenemos el caso también del edificio Liberty, comprado también a sus dueños con estos fondos del BID y no se ha hecho absolutamente nada. En cambio se ofreció sacarlo a remate para saldar deudas del municipio porteño. Bueno, yo no sé los interesados en ser alcalde en las elecciones de octubre si van a asumir proyectos para recuperar el patrimonio económico del municipio porteño, que está súper quebrado, ¿no es cierto? Yo creo que en realidad... Llama la atención que haya candidatos a hacerse cargo de un municipio quebrado. Hay que ser muy osado o muy osada. Pero yo creo que Valparaíso necesita osadía. Yo creo que Valparaíso necesita mucha fuerza y decisión ciudadana para recuperar nuestro puerto. Si eso lo tiene que hacer una mujer o un hombre, yo creo que es bienvenido. Y en eso yo creo que los porteños tenemos que estar todos, apoyar, en recuperar nuestra ciudad. Bueno, Arturo Michel tiene nombre de ascendencia francesa, así que cuando él pertenece a la Asamblea Ciudadana, debe recordar que allá a fines del siglo XVIII, ¿no? La Asamblea Ciudadana de París, ¿no es cierto? Cambió el curso de la historia del mundo con la Asamblea Constituyente que terminó cortándole la cabeza al rey, ¿no es cierto? Pero partió con esa idea de participación ciudadana. No eran solamente los nobles y los curas los que estaban ahí decidiendo el destino de Francia. Eran los ciudadanos franceses. Hablamos de la Petrie. Muy bien. Bueno, Valparaíso también. O sea, yo creo que eso va a ser algo que, primero, la ciudadanía se va a organizar, se va a movilizar. Yo creo que el año pasado fue un excelente año de movilización estudiantil. Sí. Y esto tiene que conducir a una Asamblea Constituyente. Eso yo creo que estamos claros que esta Constitución ya no sirve. Bueno, los estudiantes durante todo el año 2011 hicieron sus planteamientos muy de fondo cuando hablaron de esta reforma estructural de la educación en Chile, ¿no es cierto? Y indudablemente que eso es un desafío de largo alcance y de gran profundidad que tiene todo este año 2012 para empezar a implementarse con las leyes en el Congreso Nacional, el tira y afloja entre los partidos políticos, la decisión se supone final que toma el Presidente de la República. Así que queda todavía bastante por avanzar y discutir en este tema de participación ciudadana en la política. La política con el mejor sentido de la palabra. Exacto. Que es lo que necesita Chile y necesita Valparaíso. Que nos sentemos a hacer política. Ahora lo interesante, Arturo Vichel, usted que está conectado también con algunas entidades partidistas, es que los candidatos, candidatas también, presenten proyectos. No sea solamente tirar a la palestra nombres y con apellido, digamos, de un partido político o de un grupo. ¿Cuáles son los proyectos concretos que ofrece cada candidato a la alcaldía de Valparaíso, la más difícil en su manejo económico, proyectos concretos? ¿Cómo va a saldar la deuda? ¿Va a cobrar o no va a cobrar la basura? ¿La recolección de la basura? ¿Dónde la municipalidad de Valparaíso tiene exento del cobro de recolección de basura a casi todos los ciudadanos? ¿Se entiende eso? No se entiende. La verdad es que no se entiende. Ahora, de todos los candidatos, yo participando en la Asamblea Ciudadana o en el Cabildo 2010, nosotros hemos pedido a los candidatos que nos hagan llegar y presenten su programa. Hasta ahora solamente ha habido una candidata a la alcaldía que nos ha hecho llegar su programa e incluso está abierta a que ese programa se enriquezca con la participación ciudadana, pero es algo que hemos pedido a todos los candidatos. Ahí falta educación cívica. Falta educación cívica y respecto a la basura, yo tengo la experiencia y conozco muchas empresas, en realidad en todo el mundo la basura se vende. Y aquí es un costo altísimo para la municipalidad. La municipalidad paga para que retiren la basura y paga para que el otro haga negocio. Cuando en el mundo la basura es dinero. Entonces eso tiene que cambiarse, tiene que haber un manejo distinto y acabar con los arreglos. Hay que decir las cosas como son. Hay un gran negociado en Valparaíso con la basura y es inadmisible que a Valparaíso le represente un costo. Debería ser un ingreso para la ciudadanía, para el municipio, el manejo de la basura. El reciclaje. El reciclaje y la venta de la basura. Perdona, y no solamente de la basura. Hay un tema energético con la basura. El famoso biogas, París, alrededor de la París hay varias centrales de basura que producen la energía. Como se hace en Santiago. En Santiago se ocupa bastante el biogas derivado. ¿Cómo se llama? La famosa energía biogas. El biogas. Exacto. Si aquí hay una propuesta de una empresa española en donde ellos ofrecen pagar al municipio y entregarle biogas. Vamos a dejar para otra audición este destape de la gestión de la basura. Claro. Porque involucra un posible ingreso económico, el buen manejo de la basura. La cantidad de basura es inmensa. Así que lo dejamos para otra oportunidad y ojalá tengamos en esa ocasión también algún programa de alguno de estos candidatos o candidata a la alcaldía de Valparaíso que haga propuesta concreta qué hacer con este tema. Porque no se trata de nombre, no se trata de apoyo de partidos políticos, se trata de programas de acción. Eso es lo que se necesita para después, en conciencia, marcar preferencias. O de no, la mayoría de la gente simplemente no vota. Porque hay una gran cantidad de gente que es desilusionada o desconocedora del sistema político, no concurre a las llamadas urnas. ¿No es cierto? Así que bueno, ahora se agregan 4 millones de electores con inscripción automática. Y que pueden cambiar todo. Así que ahí veremos. Pero yo quisiera aprovechar la oportunidad de tener aquí a un economista, un miembro de una asamblea ciudadana porteña como es Arturo Michel, para poner en discusión también el tema de la caleta sudamericana. Se trata de una caleta en cierto modo clandestina. Porque no cuesta mucho llegar a ella. Está en el sector portuario, pero usted no puede llegar libremente. Tiene que presentar su carnet de identidad a los guardias de la empresa portuaria. Y puede acceder a esta caleta entre las 8 y las 14 horas solamente. A diferencia de cualquier otra caleta. Que usted puede entrar a la hora que quiera. A ver qué es lo que hay en oferta. ¿No es cierto? Resulta que esta caleta sudamericana es la más productiva de Valparaíso. Produce más, desembarca más que caleta membrillo o que caleta portales. Tiene la mayor cantidad de pescadores inscritos. 400 pescadores según el dato del Servicio Nacional de Pesca. Inscritos en Caleta Sudamericana. Que está al lado del espigón. Entonces teníamos invitado a este programa a uno de los dirigentes de Caleta Sudamericana. Que por alguna razón, supongo que a lo mejor salió a pescar y no ha regresado todavía. No está con nosotros el representante que teníamos invitado. Porque a nosotros nos gusta tener la fuente directa. No contar la película, sino que venga el que actúe en la película a contar su verdad. Así que queda pendiente el testimonio de Eric Parra, dirigente de CIPELANCH. Que agrupa nada menos que a 140 pescadores. Pero en total son 400 los pescadores inscritos. Fíjese que además de los 400 pescadores inscritos, hay una cantidad importante de embarcaciones, de lanchas de gran tamaño. Que llegan a este sector y que no pueden ir a otro sector. Porque son lanchas grandes. Así que es una Caleta muy productiva, pero que está en estos momentos y de hace ya algunos años, con una incertidumbre. Porque el desarrollo portuario de Valparaíso, la ampliación del espigón, significa sacar a la Caleta Sudamericana de su actual ubicación. Ese es el tema pendiente que la empresa portuaria de Valparaíso no ha dicho ni PIO hasta el momento. Y yo quisiera saber si nuestro invitado, el economista, Arturo Michel, tiene alguna noticia de este tema. Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos visitando la Caleta, porque hemos sido defensores de los pescadores. Y la verdad es que, para que todos se ubiquen, en Chile está regido por un decreto, que es el decreto 240 del año 98, en donde se fijan las normas y se fijan cuáles son las caletas. O sea, es por ley que es una caleta portuaria, de pescadores. Es una caleta de pescadores. Donde son pescadores artesanales. Ahora, nosotros los visitamos a ellos, porque ahí se ven varias injusticias que se han cometido con ellos. Primero, la empresa portuaria se apropió y les fue quitando, reduciendo los espacios. Esa era una caleta abierta. Antiguamente, todos los ciudadanos porteños podíamos caminar por el borde costero, podíamos ir a comprar nuestros pescados ahí. Pero, hace un par de años, la empresa portuaria decidió cerrar eso. Y cada vez, si ustedes visitan la caleta de Sudamericana, ¿cómo se llama? Van viendo que cada vez les van quitando lugar, y los van achicando, y los van enrejando. Sería interesante que los porteños vean eso, porque, en realidad, no solo Aís, es el principal puerto de Jiria. De Chile. Chile es un gran exportador de Jiria, y de esa caleta sale. Y esos pescadores viven en condiciones realmente vergonzosas. Sí, teníamos unas imágenes, no sé si Pablo nos puede ayudar ahí, mostrando algunas imágenes de la caleta sudamericana, a la cual no se puede llegar en forma fácil, porque hay que pasar el carnet de identidad, y dentro de un horario restringido. Claro. Y realmente, como recuerda Arturo Michel, legalmente es una caleta pescadores desde el año 1998, oficialmente reconocida así por la autoridad marítima, y por el Servicio Nacional de Pesca. Claro. Así que no es una caleta clandestina, no, pero en la práctica funciona como si fuese una caleta clandestina, porque no tiene acceso libre el público. No, bien. Y es, en realidad, de las caletas de Valparaíso, comparando la de Membrillo y la de Portales, incluso la de Compón, la que tiene la mayor producción de pescados y marítimas. Claro. Bueno, particularmente jibia, es la última chupada del mate, se diría en términos folclóricos, después de la crisis de la merluza, la jibia es la que está defendiendo el ingreso de los pescadores. Y ahí existen, como decíamos, 400 pescadores inscritos, la mayor cantidad de pescadores por caleta, claro, en la quinta región, hay 5 buzos inscritos incluso, y 75 armadores. O sea, 75 pescadores son dueños de embarcaciones, algunas de ellas tipo lancha, de mayor tamaño. Así que no es fácil sacar a esta caleta. Sin embargo, recordemos, estimado Arturo, ese seminario que hubo también en el club alemán, en octubre, noviembre, donde don Harald Jäger, el gerente general de la empresa portuaria de Valparaíso, reconoció que este tema de la caleta sudamericana estaba pendiente. Pero no ha habido más oferta hacia los pescadores, decirles qué les ofrecemos, sacarlos de aquí, compensarlos económicamente, pero no van a poder seguir ahí en ese lugar. Porque la inflación del espigón, cuya licitación se debe anunciar ahora en dos meses más, a dos meses más debe salir un anuncio de cómo se va a expandir el espigón, y eso significa sacar la actividad de la caleta sudamericana. Hay ahí una espada de Damocles. Exacto, sí, no, es terrible, porque en realidad los pescadores, y ha pasado mucho en este país, que a la gente con dinero la compensan, pero eso se les acaba. Los pescadores es su oficio. Ellos lo que quieren, los pescadores, es que se les ubique en Valparaíso, en una caleta. No están cerrados a irse de ahí, cambiar de lugar, pero lo que piden es que los corran más allá, y se les reconozca que ellos, su actividad es la pesca artesanal. En realidad, hay una gran cantidad de pescadores artesanales, que lo que quieren es que se les asigne, pero que se les asigne en condiciones dignas. Ustedes van, los pescadores ahí, se visten y se cambian todos los días del año, a la interperio. No tienen nada para protegerse. Duermen al aire libre. Los baños que hay, son dos baños químicos, son dos baños que hay, son horribles. Viven en condiciones antigénicas. Nosotros acabamos de ver que aquí en Valparaíso, se pusieron, en Valparaíso y Viña, se pusieron a clausurar restaurantes en donde la temperatura ambiental era mayor a 14 grados, y que eso no es bueno para la salsa, lo cerraron. Pero no son capaces de ir a ver las condiciones antigénicas e insalubres en las que viven los trabajadores artesanales. Permítese, vamos a interrumpir un ratito, voy a acercar el micrófono un poquito más allá. Ahí sí. Ahí. Ahí. Un poquito más cerca todavía. ¿Cuánto queda? No, tenemos todavía. En fin, vamos nomás. ¿Pudiste mostrar alguna imagen? Sí, quedan 22 minutos. Bueno, le pedía a Pablo Ramírez, nuestro colega aquí del Twitter Café, que suspende un poco la tomada de café y nos muestre una de las imágenes de la caleta sudamericana, donde se ve precisamente un contenedor, donde ahí está instalado todo el servicio de duchas higiénicos en un contenedor. Y en otro contenedor, en el segundo piso, están las oficinas de los tres sindicatos que están en el sector de caleta sudamericana. Ahora, el Servicio Nacional de Pesca... Podemos hacer una referencia. Mucha gente, a través del HBW, vio la película, la serial prófugo. Una serial chilena que se ejecutó en Valparaíso y mostraban una balacera justo ahí mismo en el muelle de la sudamericana. Para que la gente que nos ve por internet tenga una referencia. Que sepan dónde está esta caleta sudamericana. Cuando mostraron que era una caleta en el puerto, esa es la caleta sudamericana. La caleta sudamericana. Donde se llevó la principal escena de la serial prófuga. Bueno, resulta que estos pescadores, estos 400 pescadores inscritos en caletas sudamericanas no son prófugos. No son prófugos. Son auténticos trabajadores del mar. ¿No es cierto? Que merecen el mayor respeto, tanto de la empresa portuaria de Valparaíso, porque se trata de personal trabajador, seres humanos, como también de los servicios oficiales. Pero el Servicio Nacional de Pesca, que entrega la subsecretaría del ramo, instalaciones en San Antonio, en Valparaíso, en otras caletas, aquí no ha entregado nada. Nada. Con la excusa... ...particular, perteneciente a la empresa portuaria. Entonces, con esa excusa, no ha entregado nada. Así que nosotros vamos a transmitir este programa al subsecretario de pesca, don Pablo Galilea, para que dé las instrucciones de apoyar, de alguna forma, a estos 400 pescadores de caletas sudamericanas, donde también hay 26 lanchas inscritas, lanchas de gran tamaño, que no pueden llegar y atracar, no pueden bararse en una playa. Y hay 48 botes. Así que toda una flotilla de pesca artesanal que está ahí instalada. Con esta incógnita, ¿qué va a pasar con el proyecto de expansión portuaria del Espigón? Que obligaría a sacar esta actividad pesquera de ese sector, porque podría interferir con el movimiento de las naves mercantes y todas las obras portuarias. Pero eso forma parte, entiendo, Arturo, de la licitación que debe anunciarse para el Espigón. Exacto. Ahora, ¿a quién se le debe también pedir cuentas y que fiscalice? Porque ese es el problema de acá de Chile, que no se fiscaliza nada. Se ha dejado al capital hacer lo que quiere, sea privado o estatal. Y en este caso, el organismo que emitió el decreto 240 es el Ministerio de Defensa Nacional. Es la subsecretaría de Marina, en donde está fijado desde el año 98 cuáles son las caletas artesanales en Chile y la caleta sudamericana, les recalcamos, que está como tal reconocida. Entonces, ¿qué hay que pedir ahora? Es que también la empresa portuaria haga frente a sus objetivos. Y a sus obligaciones. Y a sus obligaciones. Si se dan cuenta, ellos están ahora más interesados en convertir el Mall Barón en una réplica de Miami que en desarrollar y cuidar nuestro puerto. Y en esa labor están los pescadores artesanales. Ellos deben hacer algo por los pescadores artesanales. Fíjese que le planteamos este tema directamente a un personaje bien conocido en el área portuaria. El señor Aldonay. Ex intendente de Valparaíso, ex director de la empresa portuaria de Chile, la Emporche, en el año 98. El año en que se le reconoció a caletas sudamericanas su calidad de actividad pesquera. Así que él tuvo que conocer en el año 98 como director de la empresa portuaria, don Guillermo Aldonay. Don Guillermo Aldonay. Así que le planteamos ese tema. Y nos reconoció que era un tema pendiente. Repitió entonces la frase del actual gerente general. Es un tema pendiente. Pero ¿hasta cuándo va a seguir pendiente cuando se está licitando el espigón que implica ampliar la zona de operaciones naviera comerciales y desplazar esta actividad pesquera de la caleta sudamericana? El tema es bien importante y está apurando porque la licitación, según el ministro Longueira, debe hacerse en abril. Ya fracasó una primera licitación del espigón. Ganó San Antonio por otro lado. Entonces, ¿cuáles son las bases de esta licitación del espigón que debe contemplar qué va a pasar con el ámbito de esta caleta sudamericana? No clandestina, pero muy difícil de acceso y muy limitada en sus instalaciones por la situación que hemos descrito aquí el conocedor del tema. Eduardo está escribiendo acá Cuca Quesada, dice que respecto a lo que se está hablando es un lugar donde se debe pagar para entrar, es indigno, es su espacio de trabajo, es la primera caleta, dice Cuca Quesada, aquí a través de Twitter. Sí, actualmente ya no es necesario pagar, pero hubo un momento en que también le exigían a los pescadores, le exigieron a los pescadores que pagaran un carnet. Entonces, era una manera de cobrar también por el acceso a una caleta. Bueno, todavía siguen teniendo el carnet porque ese carnet, es otro tema bien importante. Es, yo creo que es la única caleta de pescadores artesanales en Chile en donde los pescadores tienen que entrar con una credencial, si no, no entran a su propia caleta. Eso es algo, está, lo puede ir a ver cualquier porteño, está justo ahí detrás de la capitanía de puertos, está el lugar de acceso en donde los pescadores deben de presentar su credencial. Bueno, a mí me consta porque yo fui como reportero y mostré mi credencial de periodista ahí a los guardias de la empresa portuaria y me dijeron, no, tiene que esperarse porque vamos a ver si lo autorizamos y me tuvieron 40 minutos esperando para darme la autorización como periodista para ingresar a ver la caleta sudamericana. Eso ocurrió hace pocos meses atrás. Así que me contaron también los dirigentes de estos sindicatos pesqueros que hay ahí incluyendo los dueños de lanchas, hay 26 lanchas que son inversiones bastante importantes. Me contaron que le habían extendido una cordial invitación al intendente de Valparaíso don Raúl Celis para que entre tanto trámite con los ascensores que no llegan con los troles que los sacan a remate y tanto problema que tiene don Raúl Celis con la sequía se diera un tiempo también para ir a visitar esta caleta sudamericana y viera el problema que está pendiente. Hasta el momento no han recibido respuesta ni menos la visita del intendente regional. Así que por lo menos le vamos a transmitir este problema desde luego al subsecretario de Pesca don Pablo Galilea que es el más directamente conectado con la problemática de las actividades pesqueras artesanales de nuestro país y de nuestra región en particular. Sí, me parece muy importante que las autoridades vean en el sitio la realidad, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Bueno, esos son los temas que hemos tenido hoy día en el tapete y esperamos también los comentarios de parte del público porque como decíamos aquí con nuestro invitado Arturo Michel la cultura política significa enterarse de los problemas conocer los antecedentes analizar las distintas soluciones y sobre todo los programas de los candidatos que quieren entrar al servicio público servicio público poco remunerado pero que se supone que algún honor y alguna ventaja les debe tener porque por qué tanto interés en asumir estos cargos de poca renta como son los cargos políticos y de tantos problemas y de tantos problemas nada más entonces indudablemente que estos cabildos ciudadanos están cumpliendo esa función a nosotros nos gusta citar la historia ¿no? la historia la chilenidad se ha celebrado últimamente y dónde parte la chilenidad en nuestro país el 18 de septiembre de 1810 y quién llama a la asamblea el cabildo de Santiago no la real audiencia el cabildo la municipalidad de Santiago en su oportunidad así que siempre ha sido la base los vecinos los pobladores los que deben sacar la voz y plantear sus exigencias y buscar demandar las soluciones que merecen esos problemas es lo que hemos planteado con este tema del muelle varón ¿no es cierto? que es un sitio discutible el sitio también discutible de la caleta sudamericana que parece que tiene que salir de ahí dejar colgado no de la brocha colgado del remo a 400 pescadores en fin es un tema que no puede estar ahí pendiente en palabras del gerente general de la empresa portuaria así que agradecemos la participación de Arturo Bichert perdón Eduardo Arturo hay una marcha este viernes este viernes exactamente se está difundiendo por los ascensores exactamente eso va a ser como todas las marchas los ascensores a las 7 de la tarde a las 19 horas de este viernes la plaza Victoria tradicionalmente todas las marchas las hemos iniciado desde la plaza Victoria que es una plaza esencialmente ciudadana que se le dio ese carácter ciudadano todavía estamos al aire yo quisiera también invitar a los porteños que el primero de abril tendremos aunque sean para algunos cuestionadas pero tenemos primarias para elegir nuestros candidatos a la alcaldía de Valparaíso los invito a que se informen y participen el primero de abril ¿quiénes pueden votar en las primarias? en esas primarias pueden votar todos los militantes de partidos de la concertación y los independientes hay dos candidatos hay el exalcalde Pinto y Paula Quintana son los dos candidatos que hay y los porteños tendrán que elegir a quien quieren como candidato a la alcaldía de Valparaíso bueno y suponemos que la alianza tiene también su primaria por otro lado eso es lo deseable eso es lo deseable que también ellos tengan no le pasamos aviso a ninguna de las dos coaliciones en este programa nosotros somos críticos en tanto no tengan programas concretos no bastan los nombres no bastan la fotografía no bastan los postres son programas concretos eso es lo que hay que exigir claro bueno ahora ya se aprobó en Chile el voto programático y eso es muy interesante porque de ahora en adelante los candidatos van a estar obligados a registrar un programa un programa y ese cumplirlo el que no lo cumpla tendrán que haber medidas revocatorias para quitarlo adherimos al llamado a la marcha por los ascensores para este viernes para este viernes 19 horas en la plaza de la victoria exacto ojalá que la victoria sea verdadera y no simbólica en reclamar no cierto la adquisición de los ascensores particulares el tema está pendiente entre paréntesis porque la oferta de 2.400 millones de pesos está siendo revisada en Santiago en el Ministerio de Bienes Nacionales porque de los 10 ascensores en realidad son 9 y un terreno porque el ascensor Santo Domingo que se está ofreciendo en el paquete no quedan ni los rieles entonces indudablemente hay una diferencia en la cotización inicial que había hecho nada menos que el Consejo de Monumentos Nacionales con Atilio Caborci uno de nuestros invitados en nuestra oportunidad que había cotizado en 1.400 millones la compra de esos 10 ascensores y de donde salieron los 2.400 indudablemente que es un tema muy delicado porque significa traspasar fondos fiscales a empresas particulares no es un tema fácil así que no era cuestión de que viniera el presidente Piñera y firmara un cheque como se esperaba no el tema está siendo revisado por el Ministerio de Bienes Nacionales en resguardo del interés público porque es un tema de interés público claro muy bien muchas gracias por la sintonía y vamos con los ascensores el viernes muchas gracias nos vemos el viernes amén amén